¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir siempre en nuestro día a día su amor, su misericordia y su perdón. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya. Aleluya, al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya. Aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya. Aleluya, al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro hablar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya. Aleluya, al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya. Aleluya, al Dios del amor. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales, reavivas la fe del pueblo santo. Acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo y la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegremosnos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya 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 Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto Felices los que creen sin haber visto Jesús realizó además Muchos otros signos en presencia de sus discípulos Que no se encuentran relatados en este libro Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Estamos en un tiempo muy bonito de Pascua y vamos, estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia Creo que vale la pena tres cositas recordar y reflexionar desde ese Evangelio La primera, la experiencia de sentir la misericordia de Dios Santa Faustina relata justamente que la primera preocupación Podemos decir cuando Jesús se le aparece Jesús misericordioso es que toda la humanidad Pueda vivir esa experiencia con la misericordia de Dios Con ese toque de Dios Con la esencia de Dios en sí, la misericordia Entonces nos preguntemos en esta semana, en el día de hoy Si nosotros sentimos la experiencia de la misericordia de Dios en nuestra vida Y si podemos hacer evidente para nosotros el toque de Dios en nuestra vida Reconciliando nuestra historia, nuestras heridas, sanando Es muy importante Y sentir la experiencia de la misericordia de nuestra vida Para que entendamos mejor es sentirse amados y amadas por Dios Es un desafío para nosotros Desbordarse de este amor de Dios ¿Por qué digo desafío? Porque ver nuestras virtudes Ver el toque de Dios en nuestra vida Muchas veces nos hace difícil Porque el pecado siempre tenta impedir esto En cambio Dios con su Divina Misericordia Nos da la gracia de ver Y nos da esta gracia de ver Que somos imagen, semejanza de Dios Entonces miren En la imagen de los discípulos Que están encerrados O de puertas cerradas Por miedo a los judíos También es una imagen muchas veces de nosotros Que nos encerramos Porque tenemos miedo de mirar Quien somos de verdad Y no abrimos las puertas Para que el Señor ilumine nuestras oscuridades Que tenemos miedo de ser sanados por Dios De entrar en esta sala de operación quirúrgica Entonces En la fiesta de la Divina Misericordia Hacer la experiencia en este día En esta semana De sentir el toque de Dios De su misericordia en nuestra vida La segunda Amar O vivir la misericordia Hacia A los demás A nuestros hermanos También es un desafío Pero es un propósito Para nosotros cristianos Fíjense Jesús en el Evangelio de hoy Nos da una fuerza Cuando Jesús dice La paz esté con ustedes No quiere decir Que nos da la tranquilidad La paz Es la fuerza De Dios viviente Entonces miren Que cosa linda Cuando el sacerdote en la misa Dice La paz esté con ustedes O cuando saludamos la paz No estamos dándole al otro Solamente Una sorrisa Una mirada de amor De cariño Sino que estamos Dándole La fuerza de Dios Y esa fuerza de Dios Es su misericordia Y Esa experiencia De sentirse amado Por Dios Tiene que desbordarse En nosotros Y amar a los demás Por eso De ahí De la importancia Del perdón De la reconciliación De la sanación De tantas otras cosas Que son importantes Para nuestra vida Hagamos un propósito En esta Pascua del Señor De Amar Amar Perdonar Reconciliarse Con nosotros mismos Con los demás Pero teniendo en cuenta Que debemos ser Discípulos Apóstoles De la Divina Misericordia En el mundo Un mundo Un mundo que sufre Un mundo de dolor Pero tenemos que De a poquito De a poquito Con gestos Con palabras Con actitud Hacer visible La misericordia de Dios Por fin Sentirse amado Por Dios Hacer la experiencia De la misericordia Amar Y vivir la misericordia Hacer los demás Nos hace un proceso Que debe ser cotidiano Renovar nuestra fe La imagen La imagen del discípulo Que no se encuentra Con los demás Que ver Que no ver a Jesús Y que Jesús Lo hace Lo muestra Ahí la Tomás Las llagas El costado Es para nosotros Esa imagen Que debemos seguir Creyendo Firmes En la fe En los sacramentos De la Santa Iglesia Que son medios De donde vivimos En primera instancia La misericordia de Dios La Eucaristía La reconciliación Unción de los enfermos Bautismo Confirmación El orden Y el matrimonio Donde ahí Dios Se manifiesta Por entero Plenamente Hacia nosotros Mire Cuando nosotros Buscamos la reconciliación Es Dios misericordioso Que nos abraza Cuando estamos En la Eucaristía El propio Dios Viviente Por medio De Jesucristo Nos da este alimento Para seguir caminando Queridos hermanos Hagamos la experiencia Que hizo Santa Faustina Que hicieron los apóstoles Y que hace tanto Otros hermanos Hoy De vivir La misericordia de Dios En nuestra vida En nuestra familia En nuestra comunidad Y que esta experiencia Renueve siempre Nuestra fe En Jesucristo Resucitado Profecemos Nuestra fe Cree en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Cree en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendeu A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subido Subido a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Advenía A juzgar A vivos Y muertos Cree en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos En la lealtad del Señor Nuestra vida Y nuestras intenciones Este es el momento De alerar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que nos recomulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa Del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Mándeme esta vida A ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Recibe Recibe Señor Las ofrendas Que te presentamos Y haz que renovados Por la confesión De tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber De salvación Glorificaste Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Por él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y se abren Para los creyentes Las puertas Del reino De los cielos Porque en la muerte De Cristo Nuestra muerte Ha sido vencida Y en su resurrección Todos hemos Resucitado a la vida Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamada A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Ímino a tu gloria Sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo 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 eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El mismo Cuando iba a ser Entregada Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Celebra ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida El cáliz Y la salvación Te damos gracias Porque nos hace Dignos Y se evita En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregues En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuerda Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Dien que Cristo Ha vencido La muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Imortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Con Luis Eduardo Obispo Auxiliar Y todos los pastores Que cuide tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuerda También Nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Ademítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Elevemos Al Padre Misericordioso Nuestra plegaria Diciendo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y conceda la paz En nuestros días Para que Ajudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conced la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este es siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Damos la paz Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Veniste al mundo A traernos la vida Vida abundante Que el Padre nos da Nos encontraste sin paz Y muy solos Por eso tú Te quedaste en el pan Tu Eucaristía Es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento Que nos hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos amar Nos prometiste Quedarte por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quédate aquí Cenaremos contigo Danos tu paz Danos hambre de ti Oremos Dios Todopoderoso Conceda Que los frutos Del sacramento Pascual Que hemos recibido Permanezcan siempre En nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Descienda sobre todos Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En esta fiesta De la Divina Misericordia Puede ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Si rascaras los cielos Y desentieras Si rascaras los cielos Y desentieras Si se cobriera el velo Y yo te sé La luz de tu mirada Me iluminaría Y en un eterno abrazo De amor De amor me consumiría Si rascaras los cielos Y desentieras Y desentieras Y desentieras Y desentieras